Hey que tal mis chicas como están? Espero que se encuentren muy bien y pues bueno hoy en este video les traigo un diseño muy sencillo, muy casual, muy de temporada y muy del día a día entonces pues vamos a comenzar con este pequeño video para que ustedes más o menos vayan agarrando una idea de como hacerse unas uñas si las quieren para una emergencia, alguna fiesta o para el día o para el diario o para el día a día este diseño va a ser en tipo baby boomer con la técnica esa de baby boomer o la técnica hombre, no se como la conozcan ustedes y aquí lo que estamos haciendo es aplicar una como si fuera un tipo french del área de peralte o en la zona donde empieza lo que es el tip con la uña natural y de ahí estamos difuminando lo que es el color blanco, este color blanco es un poco opal, un poco transparentoso porque lo que a mi me ha servido o lo que yo he aprendido aquí en lo que es en estos años del youtube y desde que salió esta técnica es que cuando usas un acrílico muy 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 blanco, muy pigmentado es más difícil borrar lo que son las divisiones del cover y el tono blanco entonces lo que yo hice o lo que yo descubrí fue que con el tono opal, con el tono de acrílico blanco un poquito más transparente es una manera súper más fácil de hacer esta técnica y pues aquí es como yo le estoy haciendo y este es un tip para ustedes o para la gente que está empezando nueva y para la gente que no le sale todavía lo que es el baby boomer pues esta es una técnica que yo puse en marcha en marcha perdón porque pues a mi tampoco me quedaba lo que era el baby boomer entonces aquí en el dedo medio vamos a estar haciendo la misma técnica, vamos a estar aplicando lo que es primero el blanco leche este blanco leche es un tono como les dije medio transparente entonces esto nos ayuda mucho chicas a difuminar lo que es las zonas de la línea de ambos colores perdón después de haber aplicado el tono el blanco leche pues ustedes pueden observar que yo voy a aplicar este cover que es de la marca de Fantasy Neos, es el Shine, el Almond Shine, algo así y pues ya solamente lo aplico lo que es en el área de cutícula, lo voy difuminando lo más posible hacia el área de punta no llegando hasta el fondo de la punta para que no tape por completo lo que es el tono blanco pero aún así si hay que llegar más o menos como a media uña aquí ustedes van a ver que vamos a aplicar lo que es este cover aquí en la uña del dedo medio chicas aquí tuve muchos problemas con el monómero porque secaba demasiado rápido está haciendo bastante calabro aquí donde vivo yo pero aparte chicas este es el monómero normal de secado rápido de Fantasy Neos pero no sé que le habrán cambiado, no sé que le habrán hecho a la fórmula nueva o si habrán hecho una fórmula nueva perdón que la verdad secaba súper rápido entonces aquí la verdad estuve batallando pero creo que al final del video el diseño quedó bien el diseño se ve bonito aquí lo que estamos haciendo en esta parte de la uña es aplicar lo que es una cola de sirena en grande y un poco en pequeña aquí tenía la noción o traté de hacer un tipo de difuminado entre la colita de sirena con el cover pero después mejor decidí rellenar toda la parte de la uña desde área de cutícula hacia punta con esta decoración ya que la verdad se veó muy bonito ustedes más adelante lo van a estar viendo aquí la verdad no me había gustado para nada, no estaba nada conforme entonces pues lo que decidimos más adelante lo van a estar viendo ustedes como es que lo vamos a estar arreglando aquí en la uña del dedo meñique vean ustedes como yo pongo la perla mucho más húmeda la verdad trabajé muy incómodo con este monómero voy a tener que ir a comprarme el de Elegance Neos porque es con el que trabajo muy bien o ya sea el de MC, no sé con cuál de los dos pero pues voy a tener que ir a comprar este más monómero chicas que lástima porque tengo como dos botes del monómero de Fantasy Neos pero pues para el tiempo de frío me estará sirviendo aquí vean la diferente forma en que apliqué lo que es el Baby Boomer primero apliqué la parte del cover que es del área de cutícula y la difumine hacia punta y después difumine lo que es la perla del acrílico blanco hacia área de peralte esta forma me gustó más, la verdad me gustó más porque al momento en que les digo que me secaba muy rápido lo que es el monómero o sea el acrílico se hacía luego como piedrita luego luego entonces estuve batallando y esta manera me gustó mucho más quedó más difuminado, más bonito, me gustó más chicas entonces espero que a ustedes les guste aquí solamente le voy a aplicar la última perla del cover para ya tratar de difuminar lo que son las dos líneas y ya después de esto pues voy a empezar a encapsular lo que son las uñas les voy a pasar a mostrar solamente alguna de las uñas como las estuve encapsulando puesto que no quiero hacer este video muy largo y pues es un diseño muy equis chicas, es un diseño muy fácil pero la verdad es muy bonito y pues para no dejar de subirles videitos chicas porque pues no he estado muy activo en estos días en el canal este mes la verdad va a estar fatal lo que sé en la parte de los videos la verdad no sé, se me hace que no voy a subir tanto video como subía anteriormente entonces pues ya para el próximo mes yo creo que me voy a ir empezando a agarrar otra vez de nueva cuenta el hilito para poderles compartir a diario pero por mientras, ahí cuando tenga ganas, cuando tenga oportunidad de subirles un video les voy a estar subiendo y compartiendo pues diseños fáciles chicas ustedes saben que yo agarro puro diseño de salón puro que puedan meter a su mesa de trabajo y no estén batallando y pues bueno, ustedes vean ahí como aquí la verdad se me desenfocó hasta ahorita que estoy viendo el video pero pues en fin, no lo quise cortar chicas porque también pues está canijo dejar el video muy cortito sin que puedan ustedes ver más o menos lo que estoy haciendo aquí ya por último estoy aplicando otra perlita del acrílico blanco y lo estoy difuminando ligeramente hacia Peralte para difuminarlo entre los dos tonos y después de eso pues ya solamente ustedes pueden ver como leí cuadratura y ya vamos a empezar a encapsular lo que son las uñas este diseño se ve medio chistosón, aquí medio rarito porque pues todo no está terminado pero como les dije al finalizar del video van a ver ustedes como es que cambia este diseño con alguna decoración extra y con el brillo que le da lo que es el de Elegance que utilizo yo y ahorita ustedes lo van a ver, ustedes juzguen ustedes vean y juzguen y pues bueno si ya llegaron hasta aquí chicas y chicos ya se chuparon todo lo que es el drama que les hice anteriormente o toda la explicación que les di pues las invito a que se suscriban y que le den un clip a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que subo un video recuerden que el sorteo todavía está abierto todavía no lo subo todavía no saco ni la ganadora ni ganador lo voy a estar sacando más adelantito pero ustedes sigan participando chicas pues al rato les doy lo que es la sorpresa de lo que es la resolución del sorteo y pues espero que la persona que se gane lo que es el premio pues que lo vaya a disfrutar bastante y que les sirva y bueno mis chicas pues como les dije pues comentenme aquí abajo en la parte de comentarios a ver que diseños quieren ver que estilo de uñas quieren observar aquí en el canal o que colores o tonos quieren ver aquí en los videos y yo con mucho gusto les estaré subiendo un video acerca de cada una de las que me pidan y pues las invito a que me sigan por Instagram por allá también les comparto lo que son los fotitos o así les contesto los comentarios les contesto perdón las preguntas que ustedes me llegan a hacer y pues bueno ahí se desenfocó un poquito el video pero pues es normal porque la cámara capta lo que es la parte de abajo y bueno como les decía denle un like al diseño al video si les gustó el diseño y compartanlo chicas con eso siempre nos ayudan a nosotros los que subimos videos cuando ustedes comparten con eso ustedes nos ayudan demasiado no saben cuanto entonces las invito a que compartan estos videos para que más gente pues se llegue a empapar de lo poco o mucho que les llegue yo aquí a enseñar y que le den un like al diseño al video si les gustó el diseño creo que ya les había dicho eso y pues bueno y aquí ya solamente estamos dando finalizado con el finish gel el top gel de L Gasneos y la verdad este gel deja un brillo brutal me gusta bastante y pues sin nada más que decir mis chicas aquí ya más adelantito les enseño lo que es el resultado final me gustó mucho porque parece muy estilo natural un diseño muy fácil de hacer un diseño que lo puedes usar para el día a día para el diario y pues como les dije anteriormente espero que les guste mucho este diseño y espero que me dejes tu comentario debajo de este video para ver que es lo que piensas y para saber que es lo que te gustaría a ti que yo les empezar a compartir más les traigo los story time también y voy a mostrar haciendo algunos en vivos porque si no les subo videos les voy a hacer en vivos o algunos story time también si no les traigo diseños de uñas y bueno pues ya solamente aplicamos la gel en la uña del dedo pulgar y lo sellamos perfectamente en las puntas y ese es el resultado final vean que hermosa se ven lo que son las uñitas chicas espero que les haya gustado espero que lo lleven a la práctica recuerden que estos diseños para que ustedes lo recreen o lo hagan y deshagan con ellos y agarren los tips que les sirva a ustedes en este video chicas lo que no les sirva déjenlo pasar de largo y lo que les sirva pues apliquenlo y verán que les va a funcionar recuerden también aplicar su capita de acrílico cristalino antes de hacer la aplicación de cualquier tipo de color tanto para la pigmentación como para la mejor adherencia del acrílico de color y bueno nos vemos en un próximo video y pues Shayito Valdez Shayito Valdez Shayito Valdez Shayito Valdez Shayito Valdez